¿Qué es lo que está pasando contigo? Explícame, te estaba acusando de un robo. La mujer mía que, usted sabe, me pegó cueno con uno, entonces el tipo fue hacerme bule en la casa, tiene una olla de alejamiento, y fue allá cuando yo fui abajo a saludar y lo que me cuidara el niño, lo que hizo fue reírseme la cara, entonces yo lo que hice fue de manera precisa. ¿Qué tú le hiciste entonces? Yo le laigué con una pinza al del lado al revés, que no fue del lado de la puya, entonces... ¿Pero tú lo heriste? Lo herí, pero no fue intensamente yo, por él está ahí se bublando de mí. ¿Entonces él te pegó los cuernos con él? Con él, entonces va a hacerme bule con él mismo a mi casa. ¿Cómo se llama después la pareja tuya? Jennifer María Aulerio Hernández. ¿Qué tiempo tenían que tú entiendas ellos de relación engañándote a ti? Ellos tenían como cuatro meses y pico, y yo diciéndole a ella que me fuera sincera. Y aún así como quiera. ¿Y entonces? Nada sucedió lo que sucedió, ahora estoy yo preso aquí. ¿Qué te llamas tú eres, mijo? De la hermana Mirabal. ¿Cómo tú te llamas? Luis Alberto Florimón Abreu. Luis, ¿dónde pasó eso entonces? Eso pasó en la parte alta de Emilio Prudón para ella. ¿Qué le refieren entonces a las autoridades? Que estoy aquí, voy a pagar por lo que hice, si él quiere dinero yo le pago su dinero que gastó y no tiene ojos sacados ni nada. Eso es lo que... ¿Dónde fue que le diste? ¿Dónde fue que le diste? Ahí abajo. ¿Cómo es el nombre de él? ¿Qué nombre de él? El nombre de él es Freddy. Bueno. El apellido no me lo sé. ¿Y el tuyo? El de Beto Florimón. Y tiene que meter baño aquí, que esa vaina es de a diablo. Y tiene que meter baño aquí, que esa vaina es de a diablo.